Vengo a mostraros aquí los bugs de Mac Me he encontrado muchos, pero hoy ya me ha tocado las cojones ¿Veis esto? Parece que es OBS, ¿verdad? Parece que se streamla a OBS Parece que todo está bien Y mágicamente... ¡Aaaaaaah! Es como... ¿Dude? ¿Cuánto fue? ¿Ahora le doy? Y es como... Es como... ¿Está pero no? Es como... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? No sé... ¿Los bugs? ¡Aaaaaaah!